La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. Zona Libre, Noticias Sin Fronteras, conduce Celestino Paz Cruz. Las noticias como son, con todo un equipo de profesionales comprometidos contigo. Zona Libre, Las Noticias Sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Hoy jueves 13 de septiembre del 2018. Saludo con gusto a todos los que amablemente nos ven y nos escuchan a través de la señal de MW Televisión. Yo soy Celestino Paz y esto es Zona Libre. Comenzamos. Bueno, pues ya les decíamos, hoy jueves 13 de septiembre del 2018. Saludo con gusto a todos los que ya están conectados y a todos los que amablemente nos siguen aquí en el noticiero Zona Libre, Las Noticias Sin Fronteras. Les recuerdo que se transmite a través de los estudios que están ubicados aquí en la comunidad de San Mateo, Tezoquipan, Miraflores, Chalco, Estado de México. Y bueno, pues hoy en materia informativa tenemos mucho que comentarles, como fue la reunión que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de México, por supuesto, a través de la Conago. Y déjeme comentarle que en esta reunión, bueno, pues él sostuvo un encuentro con Alfredo del Mazo Maza, el primer mandatario de la entidad mexiquense, en donde acordaron precisamente llevar a cabo algunas tareas y sobre todo de beneficios para los mexiquenses. Fíjese que usted que en esta reunión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México y el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo Maza, bueno, pues acordaron realizar estudios para determinar proyectos de mejoramiento urbano en la zona metropolitana del Valle de México. Asimismo, puede darle prioridad a los municipios de Texcoco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Iscali y Nicolás Romero. Así, así lo comentó el gobernador del Estado. Fue una reunión productiva donde hablamos del mejoramiento urbano de algunas de las regiones, en particular del Estado de México, con los municipios conurbados, con la Ciudad de México, que tienen necesidades importantes en materia de servicios, en materia de vivienda, regularización de la tenencia en la tierra, en materia de movilidad, y se va a trabajar en hacer algunos estudios primeros, estudios efectivos, para que se puedan incluso incluir en el presupuesto del año que entra, las acciones a llevar a cabo en esas cosas. ¿En materia de seguridad, señor? En materia de seguridad, el presidente electo nos comentó que se está trabajando en el plan de seguridad, se presentará, según lo ha comentado, en el mes de octubre, nos estará presentando un programa que están trabajando y la idea, por supuesto, es trabajar de manera coordinada. Lo que comentamos ahí es que hay toda la voluntad del Estado de trabajar de manera articulada, de manera conjunta, con el gobierno federal y con los municipios también, para atender el tema de la seguridad. ¿Qué le pidieron ustedes como gobernadores? ¿Cuáles son los que les va a tocar al Estado de México y qué van a hacer en estos municipios? En el caso del Estado de México va a ser en Pescojo, Chimalhuacán, Guautitán-Izcali, Nicolás Romero. Son los municipios que de entrada se van a considerar para hacer este programa de mejoramiento urbano, que se van a hacer los estudios y posteriormente buscar los recursos en Pescojo. No hay todavía un monto de inversión definido. Primero los estudios y a partir de ahí, ya en la presentación del presupuesto, irán ellos planteados. ¿Son los municipios? ¿Son los municipios de Almaso? Hablamos de este programa y, por supuesto, de las próximas visitas que hará el presidente electo a los distintos estados. En el caso del Estado de México estaremos atentos a la fecha, en donde tendremos una reunión primero, digamos, en el Palacio, en Toluca, y posteriormente algún evento de la mano del presidente. ¿El programa de municipios más empobrecidos? Del Tren México-Toluca, no lo comentamos ahorita, pero les comparto que en la reunión de Conago pasada platicamos del tren y el presidente electo expresó su interés de que la obra continúe, de que es un proyecto muy útil para el Valle de México, para unir tanto la zona del Valle de Toluca con el Valle de México, que tiene interés que continúe, para que se pueda terminar el año que entra o a más tardar para el año 2020. De los municipios más empobrecidos, el programa que va a haber... Muchas gracias, les agradezco. Muchísimas gracias. Esto va a dar el giro a la situación que vive en estos puntos que nos ha platicado. ¿Dónde viene la diferencia de lo que usted ha estado aplicando a su administración? Precisamente porque a partir de este programa que se está planteando de mejoramiento urbano, se van a hacer estudios de la mano de universidades, del Instituto Politécnico, por ejemplo, para ver cuáles son las necesidades básicas de los municipios en donde invertir en la mejora de servicios públicos, en llevar agua potable, recuperación de espacios públicos, incluso movilidad, para mejorar esos municipios que colindan con la Ciudad de México y que son los municipios metropolitanos que tienen más necesidades. ¿Se habló de algún presupuesto para respaldar? A partir de los estudios que se van a hacer, se estará considerando solicitar un presupuesto para el juez de 2017. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí las palabras del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Bueno, pues también esta entrevista, déjeme comentarle que fue luego de la reunión que sostuvo allá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con los gobernadores que forman parte de la CONAGO. Y bueno, ahí mismo informó el gobernador que sostendrá, perdón, un encuentro con Andrés Manuel López Obrador en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Toluca. Esto como parte de la agenda de las visitas que realizará el próximo presidente de México. Y bueno, también en este mismo contexto, déjeme decirle que hoy el gobernador Alfredo del Mazo Maza, bueno, estará allá en la ciudad de Toluca celebrando pues el 171 aniversario del sacrificio de los niños héroes. Esto de precisamente allá en la ciudad de Toluca, en avenida, ubicado precisamente en la avenida Paseo Colón Esquina, con avenida Solidaridad, las torres, esto allá, repito, en la ciudad de México, donde estará encabezando esta ceremonia con motivo del sacrificio de los niños héroes allá en la ciudad de Toluca. Y bueno, pues en otro contexto, en otro orden de ideas, déjeme decirle que pues el Congreso, esta información yo creo que le va a causar a usted mucha alegría, porque fíjese usted que el Congreso local del Estado de México, precisamente, hoy después de 50 años de operar un programa que lo definen como el PAC, Apoyo a la Comunidad, diputados de la sexagésima legislatura acordaron terminar con este programa, donde cada legislador, abre usted bien los ojos y más bien escuche, donde cada legislador administraba pues una cantidad que la verdad se nos va a hacer, pues no es sorpresa, pero es una cantidad que todos nos preguntamos dónde quedaba todo ese dinero, casi 3 millones de pesos. ¿Y sabe para qué eran destinados estos 3 millones de pesos que administraba cada legislador? Bueno, pues era para material de construcción, para entrega de despensas, apoyos para becas, gastos funerarios, adquisición de bienes, contratación de servicios, sueldo de apoyo al personal, gastos de administración para la operación del programa, apoyos a escuelas, hospitales, para festejos comunitarios, entrega de juguetes y otras cosas más que pues la verdad esto pues deja entredicho su buena calidad de legisladores en apoyo a la comunidad, porque imagínese usted que uno de los legisladores del PT, el coordinador Armando Bautista, del Partido del Trabajo, bueno pues él vio, la verdad echó las campanas al viento de saber que gracias a la propuesta de los legisladores de Morena, se pudo llevar a cabo este cese a este programa, el PAC, le repito, en donde él comenta que había legisladores que tenían bodegas y tlapalerías, fíjese usted, así es de que bueno pues no nos sorprende esta información, lo que sí nos da mucho gusto es que desde hoy se les acaba su minita de oro a los diputados que como usted lo sabe, bueno pues nunca en los informes nunca se supo la cantidad que ellos ejercían, simplemente daban informes sobre las actividades que desarrollaban para apoyar a la comunidad, pero ¿sabe a qué comunidad apoyaban? Obvio, pues a sus grupos, porque digo, lo digo fuerte y quedito, esto lo marcó los legisladores priistas durante muchos años, 50, más de 50 años que ellos venían haciendo y deshaciendo de este recurso, 3 millones, casi 3 millones de pesos eran los que ejercían estos legisladores y que la mayoría seguramente se iba a los bolsillos de ellos, por eso, por eso es necesario ver cómo viven el día de hoy, hay quienes fueron diputados locales, diputados federales, presidentes municipales y vean en qué lujosas mansiones viven y si algunos han mostrado aquí para aparentar que fueron buenos gobernantes con unas casitas mediocres, pues es mentira, nomás hay que checar, tienen casas en otros estados de la república, en zonas turísticas, viajan en buenas camionetas, blindadas y bueno, pues ¿de dónde salió ese dinero? Si realmente los sueldos que ganan no dan para eso, así es de que, pues ni hablar, hoy a todos los legisladores que abusaron de este recurso y de que se pecharon hasta que quisieron, hoy les cortan las manos, como decía el bronco en su campaña y de aquí para adelante, nada de manejo de dinero, así es de que, pues felicito a los coordinadores de la fracción parlamentaria de Morena, porque este es el principio de algo que tendrían que haber hecho los legisladores que los antecedieron para terminar con actos de corrupción, actos de robo, porque no tenemos otra palabra y pues ni hablar, ahora sí tienen que trabajar, ahora sí tienen que demostrar para qué están hechos y para quién tienen que trabajar, así es de que, bueno, pues ahí está precisamente, pues este comentario acerca de esta nota que, pues la verdad ya causó sensación en toda la población, no solamente en la población mexiquense, sino en todo el país, así es de que, por ahí dicen, si ves a tu vecino sus barbas recortar, pon las tuyas a remojar, yo soy Celestino Paz, estás en Zona Libre, vamos a un corte y nosotros regresamos. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad, estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27 más 500, en el paraje mejor conocido como la Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México, teléfono 3091-5262, autobuses FIPSA. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos, en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546-702528. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Zona Libre, las noticias sin fronteras, que se transmite a través de los estudios de MW Televisión, que se encuentran ubicados en la comunidad de San Mateo, Tezoquipa, Miraflores, Chalco, Estado de México. Y bueno, pues ya dábamos cuenta acerca de las actividades que está retomando la presidenta electa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, en cuanto a iniciar sus labores para manifestarse en esta ocasión en contra de los concesionarios del Circuito Exterior Mexiquense. Y esto porque existe una caseta de cobro de peaje a la altura de la población, más bien de la zona habitacional San Buenaventura del municipio de Ixtapaluca. Y es que, según ella, manifiesta que a través de las demandas de los ciudadanos de Ixtapaluca y principalmente de los vecinos de San Buenaventura, bueno, pues ellos exigen que se quite esa caseta, que solamente ellos hacen un recorrido de 200 metros y pagan 9 pesos de peaje. Pero no son los 9 pesos únicamente los que pagan. Imagínense, Marisela Serrano dice que hay aproximadamente, pues son más de 20 mil... A ver, les voy a dar la cifra correcta, perdón. 20 mil 342 viviendas las que hacen uso de ese tramo carretero. Así es de que, bueno, pues debido a la negativa que hoy se supone que hoy jueves tenían la reunión después de una previa, en donde pues ya iban a solucionar este problema, resulta que, como lo dice ella, enviaron mensajeros, pero mensajeros sin ninguna respuesta. Por ello, Marisela Serrano asegura que el próximo 20 de septiembre del año en curso realizará una manifestación multitudinaria para exigirle al gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo Maza que quiten esa caseta por ser, pues la verdad, una caseta que nada tiene que ver ahí en ese lugar. Veamos lo que dijo. No, bueno, ellos nos citaron el día de hoy, nosotros atendiendo y agotando las instancias de gestoría, de plática, de argumentos, pues estuvimos aquí, pero obviamente los que los señores que hoy llegaron en representación de la empresa, pues vienen solamente de recaderos a decir que, pues ellos no pueden hacer nada y que le avientan la pelotita al gobierno del Estado. Seguramente porque al final por eso existe la autoridad política y nosotros por eso vamos a precisar bien el destino de la manifestación el día 20, lo que sí es cierto es que ya tenemos programado ese día, porque pues al final también debemos de hacer paquetes de peticiones. Va encabezando esta demanda muy justa que es quitar esta caseta, este pedacito de caseta, donde pues hoy ya cobran 10 pesos y es donde mucha gente trabajadora que sale a la Ciudad de México a laborar, pues tiene que gastar parte de su raquítico salario para ingresar a su comunidad. Por eso estamos dando la lucha con la gente que tiene este problema y aquí vamos a estar. Llegan en su calidad de mensajeros a decir que no se puede, era más o menos obvio que, pues ahorita digan eso, ellos van a defender sus ingresos por poner esta caseta aquí, que no se utiliza el circuito mexiquense porque si se utilizara pues estoy de acuerdo. Ellos lo hicieron y aunque no nos parezca mucho que nuestras carreteras estén concesionadas, pero pues ya es otro tema. Pero para entrar a San Buenaventura donde no utilizamos el circuito mexiquense es una arbitrariedad y por lo tanto es en nuestra noche. Licenciada, pero también hay la queja de la misma gente que es trabajadora y tiene que usar el transporte, el circuito, o de la inseguridad que hay porque seguido hay cristalazos en el circuito. Es mucha inseguridad. Obviamente que cuando yo señalo que como mexicana no me gusta que estén concesionadas las carreteras porque al final pues es parte de nuestra comunicación, pero bueno, pues así están las cosas, pero eso no, obviamente soy de las inconformes porque esas concesiones son a un alto costo del pueblo mexicano y de mucha inseguridad. No solamente lo que usted señala de que es insegura porque luego avientan piedras, sino que le dan muy mal mantenimiento o bien la prontitud que te hace usarlas o supuestamente la rapidez con que puedes llegar se vuelve ya como si fueras en cualquier otra carretera porque o la están disque reparando y se hace el tráfico, o hay un accidente y no hay donde pueda salir, o hay algún otro problema y te quedas atrapado en el circuito mexiquense. Hay ocasiones que agarrando el circuito mexiquense haces más tiempo para llegar a la ciudad de Toluca que yéndote por toda la travesía de la ciudad de México. O sea, para lo cual el argumento que fueron creadas como concesionarias de que le dieran un servicio más rápido a los sectores que así lo requirieran no está sirviendo, pero será otro tema. Vamos nosotros por lo que sí nos afecta de manera directa y lo otro bueno es parte de seguir impulsando una política más social porque pues eso de estar privatizando todos los servicios de nuestra nación no son correctos, como ese es el caso de las concesiones. Licenciada, ¿se unirá también el tramo que está en Cuatepec o aún estará para checarlo? Pues ahí están por presentarnos el proyecto, ese sí es un tema, fíjate la contradicción, ahí la gente quiere que se le abra un acceso al circuito mexiquense y obviamente que si van a acceder al circuito mexiquense sí van a tener que pagar y ahí pues no nos oponemos a eso y obviamente que hasta les convendría. Es más, deberían de ser pues inteligentes de ver que pues van a cerrar aquí pero abren allá pues compensan su economía. ¿Qué tanto cuesta la verdad? O sea, esta es una vil injusticia social de que nada más porque pase uno por aquí le cobran 10 pesos, eso no es justo. Y en Cuatepec bueno pues sí se haría uso del circuito mexiquense pues también que cobre, es muy diferente, pero bueno sí obviamente nosotros estamos pugnando porque la parte que utiliza de territorio el circuito mexiquense no salgamos afectados los habitantes de esta parte. Muchas gracias. Bueno pues ahí está lo que manifestó Marisela Serrano Hernández, presidenta electa del municipio de Ixtapaluca y en donde bueno se tocaron temas muy importantes como es la inseguridad en este circuito exterior mexiquense en donde que por donde por cierto dicho sea de paso ahí en una ocasión a nuestro compañero Daniel de Rosas Canizales de TV Azteca fue bueno sufrió un atentado para poderlo para quererlo asaltar sin embargo con el neumático pues ya punchado él pues trató de salir de ese lugar en donde sin lugar a dudas él tenía el riesgo de pues de ser asaltado. Así es de que pues no realmente ante esta situación y ante otras también sobre que los hay tramos carreteros que la verdad están en pésimas las condiciones así como el tráfico lento en ocasiones porque también en este circuito exterior mexiquense seguido pues hacen obras de reparación y no es nada más el caso del circuito exterior mexiquense todas las carreteras de la región oriente por lo menos en la región oriente del estado de México en muchos tramos están pésimas todas mal parchadas agrietadas puentes abiertos paredes este colapsadas de de puentes y bueno la verdad es que si es injusto el pago porque hay que recordar que de San Marcos Huistoco a la a la comunidad a la zona habitacional de San Buenaventura en en el municipio de Ixtapaluca solo hay un tramo de doscientos metros que utilizan los los habitantes de este lugar y bueno es injusto que paguen hoy decía Marisela corrijo diez pesos la caseta yo me quedé en que eran nueve pesos sabemos que apenas las carreteras también sufrieron un incremento y bueno de ella como nosotros y como todos los mexicanos mexicanos no estamos de acuerdo en que esas carreteras pues la verdad sean concesionadas porque pues bien es cierto que existen grupos y asociaciones civiles que se han manifestado en contra de de que estén concesionadas todas las autopistas es por ello que a veces las toman toman las casetas y dan el paso libre a todos los automovilistas cuando hay con una justa razón de que las carreteras son de los mexicanos y estamos en méxico por supuesto reclamando precisamente y apoyando estas demandas como la que hoy tiene Marisela Serrano Hernández presidenta electa del municipio de Ixtapaluca y bueno pues ella también hace el exhorto a otras comunidades a otros municipios que son aledaños a estas carreteras y que tienen que pagar estas costosas casetas que la verdad es injusto así es de que ella hace ese llamado para que también se sumen y pueda tener más fuerza este movimiento así es de que bueno pues enhorabuena ojalá ojalá logren este objetivo los habitantes de Ixtapaluca porque no obstante que pagan los nueve pesos o diez pesos de la caseta de peaje del circuito exterior mexiquense todavía tienen que pagar los veinte pesos que se pagan valga la redundancia en la caseta de chalco ciudad de méxico igual de la ciudad de méxico tienen que atravesar por la caseta de chalco pero bueno pues así están las cosas allá en el municipio de Ixtapaluca así es de que hacemos un llamado precisamente a las autoridades para que atiendan pues este 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 llamado que hace precisamente Marisela Serrano Hernández en compañía de todos los vecinos de la comunidad de San Buenaventura allá en el municipio de Ixtapaluca y en otro contexto en otro contexto déjeme contarle que Juan Hugo de la Rosa García alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl aquí en el Estado de México bueno pues él ya se solicitó la intervención de la Conagua para que retire un tapón que se encuentra precisamente allá en el río la compañía y también pide que se drague este tramo debido a que bueno pues ha causado extragos a los habitantes de este lugar ya que él comenta que bueno por su parte el gobierno pues en un en un este en una zona de 80 metros lineales esto al borde del río bueno pues ya se reforzó con una costalera de de arena para poder evitar el desborde de este dren tan importante que pues atraviesa no solamente el municipio de Nezahualcóyotl sino también otros municipios de la entidad mexiquense así lo comentó con agua que haga ya un trabajo ahí este pues de mejor de tal manera que garanticemos que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones pero sobre todo que nos apoyen con este el dragado del río de tal manera que se pueda desalojar de manera más rápida y que se pueda resolver un tema que tenemos ahí de un este un tapón ahí que reduce la capacidad de arrastre de agua por parte del río entonces esto necesitamos que la Conagua lo resuelva ya que es su responsabilidad vamos a establecer hoy comunicación con ellos desde el día de ayer lo hicimos desinformamos la situación que prevalecía en la zona si hubo escurrimiento sin embargo afortunadamente no llegó a una situación de gravedad y no afectó solo algunas viviendas que si salieron con algún tipo de invasión de agua pero logramos con los lados hay pendientes que esperamos que se puedan realizar ya en los próximos días una conexión en norte 2 y de oriente 36 también estamos desde las obras que tenemos como prioritaria está la ya de el colector que corre sobre la avenida sorjuana tiene una zona de influencia bastante importante de toda la metropolitana segunda y tercera sección de toda la evolución en fin una zona bastante amplia que es la que ha venido siendo afectada en este momento también en la otra zona donde tenemos graves problemas es la zona de influencia de el colector generi también necesitamos hacer ya un nuevo colector estas dos obras son las obras prioritarias en materia de drenajes porque si logramos que se hagan esas dos obras lograremos desalojar de manera más oportuna las aguas de lluvia sobre todo porque en realidad no tenemos problemas con las aguas negras las aguas negras corren sin ningún problema no nos generan inundaciones no nos generan problemas el problema sobre todo son las las lluvias extraordinarias que han venido cayeron en el municipio y que nos han afectado en algunos bueno pues así lo declaró juan hugo de la rosa garcía alcalde de ciudad nezahualcóyotl en el estado de méxico quien también dijo que pues su gobierno seguirá trabajando en materia hidráulica y de drenaje pues para garantizar que ya no existan más inundaciones precisamente allá en ciudad nezahualcóyotl y bueno pues en otro contexto ya le dábamos cuenta el día de ayer sobre las actividades que ha venido realizando juan manuel carvajal hernández alcalde de chalco y que bueno pues recordarles que allá en la comunidad de san marcos huixtoco bueno pues él inauguró un arcotecho con una inversión de pues un millón trescientos mil pesos así como la entrega de cinco calles en donde se encementó por parte de su gobierno y bueno pues hoy hoy precisamente allá en san latín cuautlalpan en otra comunidad del municipio de chalco el presidente hizo entrega de un arcotecho allá en la escuela secundaria justo sierra y bueno pues precisamente el presidente ha declarado y ha dicho que hasta el último día de su gobierno seguirá trabajando para los chalquenses esto porque tiene un gran compromiso que le dijo precisamente se echó a cuestas durante su campaña y que hoy que su gobierno estuvo al frente de esta administración bueno pues tratará de cumplir con todas las promesas de campaña y todos los compromisos que tuvo con los chalquenses les recordamos yo soy celestino paz está usted en zona libre y bueno así lo comentó juan manuel carvajal hernández ustedes en especial amigas y amigos de esta querida comunidad de san martín cuautlalpan el estar hoy aquí en esta institución nos motiva y nos compromete de verdad a seguir a seguir trabaja trabajando precisamente por las por nuestras y nuestros hijos decirles a ustedes que la participación de 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 esta administración en la área educativa ha sido de verdad satisfactorio pero sobre todo estimulante al ver este tipo de obras y acciones que son en beneficio como lo dije hace unos instantes de nuestras hijas y de nuestros hijos pero también sobre todo que dejar estas obras quedan para las comunidades que quedan para las comunidades que quedan para las comunidades papás y mamás que muchas y muchos de ustedes seguro estoy que también estudiaron en esta primaria que también cursaron y conocieron sus primeras letras en esta institución y que hoy sus hijas o sus hijos siguen estudiando y el día de mañana por qué no decirlo hasta los nietos por eso es importante como siempre agradecer y reconocer a las y los maestros a mis amigos si así me lo permiten que de ellos no he recibido más que reconocimiento orientación apoyo pero sobre todo una conducción en donde ellos 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 conducen precisamente donde realizar obras y acciones que se tienen que hacer agradezco al maestro Constancio Carreón que efectivamente ya desde hace tiempo tenemos oportunidad de conocernos y que estas gestiones a veces tardan pero llegan lentas pero seguras pero llegan y aquí está la obra maestro efectivamente efectivamente no habíamos tenido oportunidad de poder estar antes con ustedes siendo respetuosos de los procesos que ustedes y todos sabemos vivimos en el mes de julio y por eso hoy nos damos esta oportunidad para poder estar con ustedes y reconocer el trabajo que han realizado bueno finalmente le comento que en esta misma comunidad de San Martín Cuauhtlalpan el presidente municipal de Chalco Juan Manuel Carvajal Hernández hizo entrega de encementados de algunas calles y también de drenaje bueno pues como todo principio tiene un fin yo le agradezco a todos ustedes que amablemente se conectaron en este programa zona libre las noticias sin fronteras y recordarles que el día de mañana bueno pues estaremos a la misma hora no sin antes recomendarle el programa de destacando lo nuestro con Ana María Morales Arochi y también pues decirles que estaremos estrenando un programa un programa de revista aquí en en MW Radio Televisión a cargo de Guillermo Cruz y bueno pues será el próximo miércoles a partir de las dos de la tarde yo soy Celestino Paz no les digo adiós sino hasta pronto muchas gracias ¿Eres carpintero de profesión? ¿Eres carpintero de profesión? en Maderas Peganti tenemos la solución contamos con un extenso surtido en maderas de calidad recuerda somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc esquina Las Glorias Manzana 49 lote 13 Colonia Emiliano Zapata en el municipio de Chalco Estado de México teléfono 5546 702528 Precios especiales a muebleros y carpinteros Maderas Peganti una solución para ti La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuauhtlalpan en el municipio de Chalco durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades En estos eventos y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC Juntos logremos un mejor futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!